la presión ha hecho sí tan gorda mano tan gruesa bueno arranco la mañana por allá de la moto me metí al caño del urichare por ahí me guiaron más o menos cómo llegar acá allí se nos ensucia allí le está entrando otro y está sucio entonces un bajón un bajón en las expectativas y por aquí está remontando bocachico hizo la ola vamos a ver a ver qué puedo intentar qué bonita ola puede ser un bocachico vamos a ver espero mostrar es que mire 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 allá le está entrando otro caño y ese viene revolcado y este no es que esté tan tan adecuado estoy más desubicado vamos a ver qué pasa mire en esta belleza del sitio y el río está con un tono espectacular son unos árboles unas rocas y una esquina donde el río pega ya les había mostrado sólo que el río tiene buen tono no como el otro día me gustaría pasarme no es una mala opción me gustaría mucho estar en esa isla o en esta otra pero tiene su buena pasada vamos a hacerle desde este punto un rato a ver buen día día muy bonito hasta se nota un poco despejado viene esta belleza pero la tonalidad voy a intentar que puedan apreciar el tono del agua aquí se me ve muy bonito pero no la verdad que no bueno va a ser un intento a éreo no va a ser 7 ¡Suscríbete al canal! 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 y no es por el lado por el que más quisiéramos están cazando allá y el lago está feísima y están cazando yo me la he pasado a ver, la primera hora se reventó el nylon y resulta que se metió en el diamante del carretel se hizo una cortada entonces ahí está cortando las líneas yo no lo había visto después monté en ese carretel monté el sedal porque la vara del la vara del la vara del de la vara la vara de casting se le dañó una arandelita un pasador entonces tuve que desarmar eso el nylon se perdió el sedal se perdió mil de reventadas cambiar nylon inventé esto que ya les mostré y esta si la sentí que traqueó se me hizo raro pero ahí peleando con un enredito partió son la una de la tarde me he gastado por ahí tres horas haciendo remiendos lluvia brutal y están picando pero yo estoy así aquí me toca inventarme algo ahorita bueno como pueden ver me gasté todo la mañana llorando y sufriéndola vean con puente colgante todo el río huejar en bocas del sansa y el sansa ya se puede notar el café tono café tono verdusco cuando uno está son las dos de la tarde algo podemos hacer todavía vamos a ver con puente hay mucho descarnador que vaina vean como es verdad de verdad que esto sube muy rápido menos mal yo ya estaba de salida vean como está bajando agua miren la velocidad que empieza a subir pura agua barro me salvó que yo ya estaba de salida agua barro bueno fin de la aventura estuvo muy complicado el día muy complicado así es de que vamos a casa ya esto está subiendo pero increíble la gente que supa al río vean los allá al fondo ya de una como está saliendo el cauce aquí está pero en bomba y acá chau está como emparejó la gente que está no 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 Gracias.